Vamos con esta canción que dice ¡Ay! ¡Ay, lunita! ¡Seguimos adelante y gozando! ¡Buenas manzanas! ¡Dino! ¡Solá para Jenny! ¡Solá para Sano y Samuel de Habana! ¡Para Hansen, Estadiona, Rígida, 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 Rígida Basis! ¡Ahí! ¡Buenas manzanas! ¡Dino! ¡Solá! ¡Solá! ¡Buenas manaditos! ¡Buenas sí! ¡Bandito! ¡Buenas sueldo! ¡Wally! ¡Domingo! ¡Ay, lunita! ¡Y a todas noches! ¡Ya te he hecho cuando te necesito! ¡Y yo en guerra! ¡Y a todas noches! ¡Tanto sufro cuando estás! ¡A tu lado! ¡Cuantos sufro cuando está a tu lado! ¡Ay, lunita! ¡A tu lado! ¡Y así como moriré en que estoy! ¡Ay, lunita! ¡Y así como moriré en que estoy! ¡Y así como moriré en que estoy! Buenas Maraditos, para Gatito, para Mosuel, para Efer, David Enrique Ibero, ese pato, buena Efer Sanito Guayo, buena Pati, para Yuli, para Anino, Yuli San Mariosi, ¿Y esta el Diosarte? Buenas Maraditas, con la obra, la red de Jovey ¡Hola! ¡Mucho, mucho! Hacía la Comunidad, ya por la noche, ya parece cuando se necesita Y la sala tenía y no olvidé Cuantos sufro van a estar a tu lado Cuantos sufro van a estar a tu lado No siento amor, muriendo estoy 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 No siento amor, muriendo estoy